hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de PES 2017 y bueno hoy les estaré trayendo un nuevo ball opening del representante los anotadores de lo que sería la UEFA Champions League de hecho ya se jugó la final la ganó el Real Madrid increíblemente y bueno quería decirles comentarles una pequeña curiosidad y es que yo subí un vídeo de la final de la Champions League y ya que yo hice el subir la Champions League de este PES 2017 a mi canal y resulta que adiviné los equipos que estarían llegando a esa final obviamente yo jugué con el Real Madrid y resulta que el otro equipo que llegó a la final fue la Juventus así que en ese vídeo yo predije lo que sería qué equipos iban a jugar la final pero no sólo eso también adiviné lo que sería el resultado ya que el partido lo terminé ganando 4 a 1 tal y como se dio en la final de la Champions League increíble la verdad es que no me lo puedo creer de hecho pueden encontrar ese vídeo ya que es uno de los vídeos que más visitas tiene mi canal más de 20.000 o algo por el estilo si no me equivoco así que lo pueden ver por ahí de hecho se lo puede dejar en la descripción del canal por si le quieren dar un vistazo obviamente eso fue cuando yo empezaba a jugar al PES y bueno pues el PES 2017 perdón y bien dicho todo esto vamos a empezar ya con el ball opening como podrán ver tengo 200.000 GPs ahorrados si alguien se pregunta cómo hago GPs ya saben que en la descripción del vídeo siempre dejo un tutorial de un vídeo que hice de cómo hacer GPs así que pues ahí se los dejo para las personas que están interesados unos saludos y en esta ocasión los saludos son para Jeffrey Segarra y para el Toro Big Mar así que muchas gracias por el apoyo que me dan como siempre un fuertísimo abrazo y decirles comentarles rapidito que con respecto a lo que me estaban acusando de lo que yo había hecho trampa que había lagueado un partido decirles que esa persona que me estaba acusando pues me mandaron información por medio de facebook uno de ustedes así que le agradezco muchísimo me mandaron información que esa persona está en unos foros está en la lista negra de los que son personas que hacen trampa que laguean partidos así que pues yo ya con eso desde el 2011 esta persona la están acusando en foros y imagínense conami no ha hecho nada así que pues yo ya paso del tema porque imagínense con qué tipo de persona me estaría yo involucrando y no quiero yo sinceramente no me gusta la controversia no me gusta la polémica no me gusta crear discordia con otras personas de hecho las personas que de mi canal han ido a su canal les diría que pues dejen este tema de un lado porque a mí sinceramente lo que yo promuevo en mi canal es respetarnos todos que ustedes pasen un buen momento que se diviertan que se entretengan con mis vídeos esa es mi intención y ya por ejemplo cuando llegan personas a insultar a mi canal esas personas yo la bloqueo las eliminó y la sacó inmediatamente de mi canal porque a mí no me gusta ese tipo de cosas respeto a cada uno de ustedes para que igual ustedes me respeten a mí o sea recibir lo mismo a cambio que yo les doy entonces pues eso es lo que yo quiero promover en mi canal por eso es que quería mencionarles que si algunos de ustedes van a tener comunicación con esta persona déjenlo de un lado porque es que no van a conseguir nada no mezclarse mejor con este tipo de personas así que pues sólo quería mencionar eso que esa persona está en las listas negras en muchos foros de personas que la vean partidos que hacen trampa y bueno pues yo ya con eso ya doy por concluido el tema sólo quería mencionar y ahora sí quien va de casado por favor ya hombre empieza con el volopente claro que si vamos a empezar con el volopening a ver si tenemos suerte una vez más y podemos conseguir otro balón negro ya que en el volopening anterior nos salió un pedazo de crack inesperado la verdad para mí un pelón ahí desgraciado que es un demonio ya saben de qué estoy hablando me salió roben no me la podía creer ya lo estoy usando me está dando muy buenos resultados y le vamos a presionar en tres dos uno ya carajo como siempre con los ojos cerrados a ver si conseguimos otro balón negro el día de hoy bien perfecto balón dorado por lo menos no está nada mal vamos a abrir 10 balones porque sólo tengo espacio para 10 jugadores no sale un buen jugador aquí hacia sus movimientos quién es este sócrates este sócrates sí qué buena dios mío sócrates veo que usan mucho a este jugador la verdad es que no sé yo por qué tiene muy poca altura me parece a mí para hacer un central pero he visto que muchas personas lo usan así que lo conseguimos recuperación de defensa 92 en cabezazo cuánto tiene 85 defensa 80 bastante raro no sé por qué usarán tanto este jugador si alguien lo gusta me gustaría que me dijera o si me lo recomienda aunque yo creo que pues ya con los jugadores que tengo en la central yo creo que estoy más que sobrado la verdad tengo casi a los mejores sol me falta te hago silva de hecho creo yo no no por favor que siempre me desconcentro y este no que este es el representante de la champions que ya lo tengo vaciado si se fijan sólo hay tres balones plateados ahí así que pues ese no por favor hombre que siempre se me va la onda me intento abrirlo ay yo me aquí ustedes ya saben cómo soy yo que desconcentrado que me desconcentro muy fácilmente ya están aquí los valores desgraciados como siempre dando vuelta yo como siempre con mis ojos cerrados le vamos a presionar ya a ver si conseguimos un balón negro una vez más me sale balón plateado no por favor pero porque en medio de los dos balones dorados me sale si vive si vive dios mío pero es que este ya no tenía yo porque dios mío lo vendí porque pues obviamente quedó eliminado el mónaco de la champions y yo pensé que ya no iba a haber ni razón de este tipo de jugadores pero los desgraciados de konami nos sorprenden y nos sacan a este representante así que pues hay que tener mucho cuidado con ver qué jugadores vamos a vender porque pues nos pueden volver a tocar aquí en en los jugadores que han anotado en esta champions league de hecho vi el partido de la final de la champa fue increíble la verdad me gustó muchísimo el primer tiempo lo tuvo muy complicado el real madrid la juventud estaban presionando mucho pero luego cayó muy mucho la lluvia y el madrid pues es el madrid imagínate termina te termina te termina vacunando si perdonas y bueno pues ahí está un golazo por cierto el que metió en manzuki de un degas que es pedazo de jugador manzuki y me sale verdad dos y no dios mío pero este jugador ya lo tenía también que barbaridad en este que malmen que estimado me siento porque vender estos jugadores pensando que no van a volver a aparecer y aquí vienen a aparecer en este representante pasamos con el siguiente claro que sí y bueno lo que les decía que increíblemente ese vídeo que subí yo de la final de la champions league real madrid contra juventus lo gané 4 a 1 ese partido y ese fue el resultado en el cual terminó la final de la champions que no me la puedo creer dios mío es impresionante presionémosle ya y es que ese vídeo lo subí hace mucho tiempo yo hace ocho meses y no me equivoco dios mío otro balón plateado pero qué está pasando dios mío qué mal día para bol opening hoy pero no nos vamos a rendir me sale salvio dios jugador del benfica 79 de media no está mal la verdad ahí está salvio no sale que barbaridad hasta el momento no tiene muy buena pinta este bol opening pero como siempre vamos con mente positiva de que nos va a tocar algo eso es lo más importante tener la esperanza de que nos toque algo por favor yo pido un balón negro eso es todo lo que pido de 100.000 gps que vamos a abrir hoy un balón negro con eso me conformo presionémosle ya y quiero marco reos o si no que sea a vidal no puede ser dios mío vieron cuántos balones negros habían ahí es que es increíble la cosa bien este hace movimiento se mueve ahí quién es este un me sale harry king bueno no está mal un central delantero central bastante potente ahí metro ochenta y ocho de altura ya saben que yo no uso lo que es el juego aéreo pero este jugador se destaca en eso no me quejo yo de los centros pero yo creo que 34 centros por partido no está mal lo malo es el abuso así que pues también de vez en cuando hacer un centro no viene mal lo cual me ayudaría con este jugador aunque ya tengo a manzupis también y eso es lo que hago yo cuando juego desafío online porque ahí es donde más juego yo si veo que un jugador me abusa mucho del centro y me hacen muchos pues yo también se los regreso porque no voy a permitir perderme un partido solo porque no quiero hacer un centro así que pues tres centritos por partido no está mal pienso yo para darle balance al juego también presionémosle ya porque tampoco vas a estar jugando tratando de anotar goles siempre por el medio siempre llegando al área para anotar gol hay que usar las diferentes armas que te dé el pez lo malo como siempre digo yo es el abuso otro jugador aquí nelson se hace miedo que ya lo tenía el desgraciado dios mío qué barbaridad mal 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 el volopening hasta el momento pero bueno ustedes saben que esto así es si no me sale nada bueno pues les pido una disculpa por lo menos pues queda aquí reflejado el esfuerzo que he hecho yo tratando de recolectar gps para traerles volvo pen y continuo y le vamos a sonar ya y posiblemente estoy haciendo un nuevo volopening de este representante antes de que se termine me sale otro balón paseado pero porque dios mío que está pasando el día de hoy carajo qué barbaridad y este quién es con todos los jugadores ni los nombres les puedo mencionar yo te agrego en la plantilla vamos a pasar con el siguiente claro que sí aquí claro que si ahí está me quedan tres tiradas si no me equivoco tenía 200 mil gps más o menos por favor hombre me sale un balón negro vamos a esperar un momento para no hacerlo tan rápido el momento en que le presiono y vamos a presionarle ya bien se pasaron los balones negros se pasaron los balones dorados dios mío qué mala pinta tiene esto por favor necesito balón negro dios mío bien te agrego los medios de maclop ahí está lateral derecho que no me fijé ni cómo se llama porque es que sinceramente no me interesa este jugador me quedan dos tiradas 10 por ciento de bola negra por favor hombre vamos se puede bola negra necesitamos un balonero para rescatar este volopening presionemos leña carajo dios se pasaron los balones negros ahí se pasa otro y se pasa el balón dorado no llegó al otro dorado y me sale otro balón plateado increíble la cosa mal 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 y este jugador otro jugador que tenía yo antes qué barbaridad de haber sabido nosotros que había ven que iba a venir un representante como este pues no lo hubiésemos vendido pero quien para saber el 10% la última tirada del día de hoy esta va a ser la buena tengo en la fe de que esta va a ser la buena mente positiva claro que sí lo más importante de todo presionémosle ya carajo por favor bola negra se viene se viene se viene dorada dios mío qué barbaridad increíble hoy si no hemos podido conseguir bola negra me sale un chino aquí este y un coreano es min son santo dios y agrego los miembros de maclop dios mío no he podido conseguir balón negro el día de hoy no me lo puedo creer qué barbaridad este ya no tengo creo yo no ya no tengo espacio para jugadores pero bueno vamos a abrir una última voy a hacer espacio así que ahora regreso bien ya estoy aquí de regreso he vendido un jugador o mejor dicho lo he convertido en entrenador en la última tirada del día ya si no me sale balón negro aquí pues mal porque pues imagínense por lo general siempre estoy acostumbrado a conseguir balones negros pero es para que te vean ustedes también que no siempre se puede conseguir bola negra ya que por lo general a mí siempre me salen pero en esta ocasión si me se me ha complicado no me ha salido una última oportunidad esperamos que éste sea la buena por favor lo pido de corazón bola negra presionémosle ya vamos a ver por favor se viene balón plateado dios mío no puede ser si es que nos quedamos a dos de las negras no puede ser dios mío así es que también de concentré me quedé habían dos negras ahí por favor no se me buguea te agrego los nuevos de maclop y ahora si ya no puedo hacer nada no he conseguido un balón negro en esta ocasión lastimosamente pero así es esto si se viene yo no tengo espacio para jugadores tengo que ver muy bien a qué jugadores voy a vender también tengo que ahorrar más gps para hacer un último ball opening un último intento de este representante porque hay jugadores muy interesantes que quisiera conseguir no hemos tenido suerte el día de hoy así es esto les pido una disculpa de antemano pero qué puedo hacer yo no siempre puedo traerle ball opening consiguiendo balones negros es muy complicado y de igual manera pues también les deseo muchísima suerte en sus aperturas de balones y espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así pues no olvides